Por esa gentil invitación y quiero agradecer infinitamente a nuestro paparazzi de oro que me ha invitado y quiero decirles que este hombre no solamente es un excelente doctor, es un magnífico anfitrión, es un maravilloso amigo y estamos muy felices de estar con él aquí hoy día por su hospitalidad, esa capacidad tan tremenda para organizar cosas y para mí es un privilegio estar con él aquí hoy día. Helicobacter pylori es un microbio que ha transformado la humanidad, lo que se sabía hace casi 40 años era el prólogo, hoy día estamos en la verdadera historia y es tanta la información científica que uno podría decir que esta conferencia tendría que ver fundamentalmente con qué pasa con helicobacter y cáncer, helicobacter y úlcera, qué cosas nuevas podrá decirse el tratamiento, si el cultivo es importante o no y algo importantísimo que despeja las dudas de la gente que cree que usar antibióticos modifica el microbioma. 60% del mundo tiene helicobacter pylori y es más frecuente en los países pobres, los países ricos casi no lo tienen, es un marcador de pobreza. Es la infección bacteriana más común a nivel mundial y una vez que helicobacter interactúa con la mucosa gástrica, hay múltiples desenlaces, uno que es ineludible es gastritis crónica, todo el que tiene H. pylori tiene gastritis crónica, 15% de ellos pueden hacer úlceras pépticas, dispepsia, dolor en la boca del estómago de más de un mes de evolución, lo padece 5% o menos de la gente infectada por H. pylori. Puede producir anemia ferropénica, plaquetopenia inmune y puede producir deficiencia de vitamina B12 y de estos pacientes todo el mundo ya los ha visto en su consulta. Linfoma MALT, muy raro pero puede aparecer. Y este es el gran temor, que puede aparecer cáncer gástrico en 1 a 3% los infectados. El desenlace final es multifactorial. Desde hace muchos años el profesor Correa, antes de que H. pylori existiera, demostró en estudios de autopsia en Cali, que probablemente esto es lo que sucede en el estómago para que aparezca un adenocarcinoma de tipo intestinal. La mucosa sana un día, después de 20, 30, 40 años de inflamación permanente en el estómago, lleva cáncer gástrico. Una vez apareció H. pylori, esta fue una de las piezas que faltaba al rompecabezas. Llega H. pylori y con base en este modelo de que H. pylori inicia la cascada inflamatoria, se erradica H. pylori y se puede evitar el cáncer gástrico hacia el futuro. Cuando se erradica, no obstante que haya atrofia multifocal o metaplasia, se mantiene el beneficio. Sin embargo, no es tan alto como si no hubiera atrofia y metaplasia. Y esta es la mayor estrategia mundial para evitar cáncer gástrico, que es la prevención primaria, quitando el agente nosológico, el agente etiológico. Y esta hipótesis está comprobada. Este metanálisis de los más importantes publicados en la última década de Cochrane, demostró que seis ensayos clínicos de Asia y uno de Colombia, cuando se erradica H. pylori, la incidencia de cáncer, disminuye hacia el futuro en un 47%. Y cuando se erradica H. pylori, la mortalidad por cáncer de estómago, se disminuye un 39%. A partir de múltiples estudios en el mundo, y me encanta mencionar este que es de Estados Unidos, un país en el cual en este momento ha vuelto la mirada fuertemente al cáncer gástrico. En una corte retrospectiva del Hospital de Veteranos, más de 350 mil individuos seguidos, se demostró que si se erradica H. pylori y se verifica la erradicación, se baja la incidencia de cáncer en 76%. Eran pacientes asintomáticos con H. pylori positivo. Y creo que este es el estudio más importante publicado hasta hoy en la historia de H. pylori. Un seguimiento de Asia de más de 26 años. Globalmente se encontró que erradicarlo, ustedes pueden ver ahí, disminuye notablemente la incidencia de cáncer, 43%, y si se erradica antes de que haya condiciones precursoras, más del 60% se evita el cáncer gástrico hacia el futuro. El concepto de que erradicarlo como prevención primaria es cierto y está verificado, hace muchos años Japón cambió su forma de evitar el cáncer gástrico en ese importante país. Durante décadas la prevención que se hacía ya era secundaria, inicialmente de manera casi que rudimentaria con radiografías, todo el que fue a entrenarse allá es experto en ver la radiografía de doble contraste y alteraciones de la mucosa gástrica. 50 mil muertes al año por cáncer gástrico suceden en Japón, pero hoy día la mirada está en este sitio. El Estado japonés costea todos los tratamientos para H. pylori y toda la población es erradicada de H. pylori. Es un país con un estándar de salud absolutamente alto. Y esa erradicación masiva a todo el país ha tenido beneficios impresionantes. Este es un estudio hecho interim en el cual se demostró que desde el momento en el cual se impuso que el Estado costea y se hay protocolos nacionales, se ve como de manera progresiva y estadísticamente significativa ha bajado la incidencia de cáncer gástrico. Y este estudio recientemente realizado específicamente ver la costo-efectividad de erradicarlo con respecto al cáncer gástrico, esto ha mostrado. La parte amarillita que está en las barras es el número de casos de cáncer gástrico que se han disminuido desde cuando se utiliza como política de Estado erradicar H. pylori. Con respecto a la úlcera péptica, este estudio recientemente ha demostrado que si alguien tiene úlcera péptica y el médico tiene en cuenta que H. pylori es una noxa etiológica y erradica H. pylori, es costo-beneficio. No se concibe que alguien que tenga H. pylori, que tenga úlcera, no se le investigue helicobacter pylori. Y este estudio refrenda un concepto desde hace muchos años y es que en algunos pacientes, en algunos, la halitosis puede ser producida por helicobacter pylori. Si alguien tiene halitosis, nuestra conducta es que más del 99% de los casos el problema está en la boca, bien sea en las caries o bien sea que tenga una periodontitis o bien sea que no tenga nada y las papilas del dorso de la lengua están muy grandes, ahí se acumula la comida, hay que cepillarse el dorso de la lengua, pero un grupo de gente hace todo lo anterior y tiene H. pylori. Se puede erradicar. Ustedes pueden ver cómo aquí en la parte inferior derecha, después de la erradicación disminuye los compuestos de metanetiol, el sulfuro de hidrógeno y todo lo que da el mal aliento en estos individuos. Y la gente que siempre ha temido que la utilización masiva de antibióticos podría modificar el microbioma. Este es un estudio que refrenda de manera consistente otros estudios similares. Miren ustedes aquí que cuando se, antes de la erradicación de H. pylori, este es el mapa de la microbiota. Una vez que se erradica, este es el mapa de la microbiota. Y este mapa de la microbiota post-erradicación es exactamente igual a individuos nunca infectados por H. pylori. Se recupera la microbiota porque el disturbador más importante de la microbiota gastrointestinal es el icobacter pylori. No es el motivo de esta presentación discutir la fisiopatología, cómo es la plausibilidad biológica que eso suceda, pero cuando se compara con la gente en la cual no se erradicó H. pylori, ellos persisten con una alteración de la microbiota similar a la gente que cuando estaba antes del tratamiento y en estos casos que no se erradicó. Quiero concluir esta parte de esta presentación insistiendo en que H. pylori modifica la microbiota. Los tratamientos para curar H. pylori, en nuestro grupo preferimos el término curar H. pylori, no erradicar H. pylori, porque uno no erradica la neumonía, cura la neumonía, cura la infección urinaria. Entonces, H. pylori es una enfermedad infecciosa que con antibióticos se cura. Entonces, por eso, hoy día el tratamiento está dirigido a curar esta infección en un paciente individual. No existe a nivel mundial un tratamiento universal. Y aquí quiero llamar la atención en que en este país, al igual que en muchos países de América Latina, hay líderes científicos con suficiente background académico, información e investigación que podemos proveer información aquí, autóctona, nueva, que tenga impacto en la medicina. Y creo que este es un tema en el cual vamos a continuar trabajando nosotros, porque ya tenemos un grupo de investigación de helicobacter y haremos hacia el futuro tratamientos nacionales. Porque a nivel mundial la gente usa son guías generales y a nivel local hay que optimizar las terapias. Hay que tener en cuenta el patrón de resistencia de H. pylori a los antibióticos y asimismo la farmacogenética. Eso impacta fundamentalmente. En la conferencia que editó la doctora Hany, el tiempo no alcanza, pero por ejemplo, si alguien no mejora con IVP convencional, habrá que ver si es un IVP de primera generación. O Meprazole, Pantoprazole, Lanzoprazole, y si no mejora, la próxima conducta puede ser, si en ese país se conoce la farmacogenética del CYP2C19, usar una segunda generación, pues el Rabeprazole o es Meprazole. En H. pylori, en reflujo, esto es fundamental, conocer esto. Y por supuesto, idealmente, un país debe tener pruebas de susceptibilidad. Desgraciadamente esas pruebas no existen a nivel mundial, pero hoy día el cultivo se está volviendo obsoleto en helicobacter pylori. Hoy día el profesor David Graham, una de las figuras más importantes en el mundo sobre el tema, ha hecho este esquema que me parece maravilloso, y es que está ampliamente disponible hoy día la prueba de susceptibilidad. Las pruebas de susceptibilidad tienen dos resultados nicotómicos, o es resistente o es susceptible, o es sensible. Entonces, las pruebas de susceptibilidad deben usarse cuando en un país no hay terapias locales optimizadas capaces de erradicar 95% de las infecciones. O cuando después de un tratamiento fallido, el paciente puede ser personalizado su remedio con base en las pruebas. En el pasado eran biopsias del estómago solamente, hoy día puede ser biopsias del estómago o materia fecal, porque hay métodos de secuenciamiento del PCR de segunda generación que permiten ver el genoma del helicobacter ahí. Y entonces el cultivo se puede hacer del estómago o de las materias fecales. Y es necesarísimo, al igual que una enfermedad infecciosa, usar un espectro antibióticos lo menor, numeroso posible, porque de esa manera se evita el resistoma, la aparición de resistencia bacteriada en el ser humano. Si uno dispusiera de pruebas de biología molecular, y creo que Colombia tiene la infraestructura para hacer esto, miren ustedes lo que sucedería, esto que hoy día es una realidad en muchos países que han fomentado la utilización de pruebas moleculares. Hoy una prueba de susceptibilidad, claritro susceptible helicobacter, terapia triple con claritromicina 14 días. Claritro resistente, metroninazol susceptible, terapia triple con metroninazol 14 días. Resistencia dual a claritro y metroninazol. Nuestros estudios han mostrado que en Colombia hay resistencia dual a estos antibióticos. Sería levofloxacina, este ha recuperado su reputación recientemente. Terapia triple con levo 14 días, pero si es levoresistente, resistencia a los antibióticos usualmente utilizados. Terapia cuádruple con bismuto o cuádruple con furas solidonas. Yo era residente de gastroenterología y empezamos los primeros estudios con furas solidonas. Hoy día los hemos retomado y en nuestro grupo hemos usado ya esto casi como primera línea, la furas solidonas, en vista que en Colombia hay un desabastecimiento de muchos antibióticos. Entonces, con base en esta disponibilidad de pruebas de sustentabilidad, qué bueno sería uno hacer eso. Entonces, como no se tienen terapias nacionalmente verificadas, uno puede sugerir, como hacen estudios locales, individuales de nuestra región, que la terapia empírica de primera línea podría ser cuádruple con bismuto. En todo el mundo tiene eficacia del 95% o más, 14 días. Triple con claritromicina, esa antigua que no servía, se le adiciona bismuto y recupera la reputación, mejora la eficacia. Terapia híbrida o terapia dual, amoxicilina y esomeprasol que nosotros usamos por el CYP de Colombia. Sería espectacular en pacientes adultos mayores que tienen múltiples medicamentos, que están polimedicados. Terapia de segunda línea, lo que no se usó al principio, pero quiero aquí destacar que la levofloxacina de terapia triple, amoxi, levo, IVP, más bismuto, aumenta notablemente la eficacia. Nuestro grupo tiene trabajos pilotos de 50, 70 pacientes y hemos verificado erradicación del 90% o más. Y la terapia dual, si no se usó la primera vez, se puede usar ahorita. Terapias de cuarta línea, la misma cuádruple puede ser con furasolidona, bien sea usando tetraciclina o amoxicilina. Terapias cuádruple con bismuto y rifagutina, recientemente en Estados Unidos ha sido aprobada. Yo no entiendo por qué la aprobaron, debe ser por la facilidad, pero la eficacia ya, con las dosis utilizadas por el profesor Graham, no llega al 90%. Y cuádruple con bismuto y levofloxacina. Quiero decir, en este paneo que está en la gráfica, es que uno puede elegir la segunda, teniendo en cuenta estas múltiples opciones. Y estas opciones están aquí puestas, es exprofeso, pensando que no hay suficientes antibióticos en Colombia. Hay tetraciclina en unos sitios, amoxia en otra, y el paciente hay que arreglarle H. pylori. El bismuto me parece a mí que podría ser el símil del vino para los italianos. El bismuto, en mi opinión, H. pylori es el vino. El bismuto es espectacular en terapias triples, en terapia cuádruple clásica, en terapias híbridas, en terapias cuádruples con furas, oleona y rifagutina. Y cuando se adiciona bismuto a una terapia, aumenta 10 a 30% la tasa de erradicación. Múltiples efectos tiene el bismuto. No voy a mencionar molecularmente muchas cosas, solo voy a decir que es capaz de inducir apoptosis de licobacter. Le disminuye la capacidad de producir inflamación a disminuir sus factores de virulencia. Es un antibiótico que disminuye el ingreso de protones al citoplasma de H. pylori. Y de esa manera se puede replicar mucho más, porque una premisa fundamental para radicar H. pylori es que el pH esté elevadísimo, por encima de 6 se replica notablemente. Y aquí el bismuto, entre muchos factores, impide que el protón ingrese al citoplasma de H. pylori. Y él se replica mucho más. El cigarrillo es nefasto. Este estudio ha demostrado que cuando se fuma, la probabilidad de que falle es 1.7. Si es más de 5 cigarrillos al día, 2.6. Si fuma actualmente durante el tratamiento, 2.5 veces no va a responder. Y esto es tan importante que al paciente hay que decirle que, por favor, deje de fumar. Y el bono para san ha demostrado que, aunque el paciente fume, el bono para san sigue siendo bueno. El cigarrillo disminuye la secreción de ácido clorhídrico. Induce bacterias que no se repliquen, formas cocoides. Y van a ser unos persistentes ahí de la reinfección. Disminuye la actividad del CYP2C19, o la aumenta, perdón. Entonces, los IBP de primera generación, ahí se metabolizan rápidamente. No habrá IBP para bloquear el ácido. Disminuye el flujo sanguíneo en el sitio y habrá menos antibióticos suministrados al sitio de la infección. Y, por supuesto, también se ha demostrado que disminuye la adherencia al tratamiento. Recientemente hay controversia de si habrá que erradicar a Chepilor y al paciente individual y a toda la familia. Recientemente un meta-análisis se hizo para responder a esa importante pregunta. En la parte superior se ve cómo cuando el que está enfermo es un niño, hay evidencia suficiente que a todo el grupo familiar hay que erradicarlo. Porque esos niños tienen un sistema inmune inmaduro y es propenso a reinfectarse, al igual que la infección natural en la cual la gente la adquiere en los primeros cinco años de la vida. Porque en ese momento que se pone en contacto, H. pylori no puede ser erradicado por la inmunidad natural. En cambio, los esposos no se ha encontrado evidencia. Sin embargo, hay que destacar que esta muestra o este análisis por subgrupos en el meta-análisis no da suficiente poder para encontrar este probable beneficio. Y globalmente visto el meta-análisis se recomienda erradicar a toda la familia H. pylori. Quiero decir que en el mundo real hay unos ejemplos de mucho impacto. El profesor Gisbert en España, quiero decirles que es un coloso, es un hombre de una inteligencia superior hace unos pocos años, hizo el Grupo Europeo de Vigilancia de H. pylori. Y ustedes se van a sorprender que en menos de siete años ha proveído información europea que permite manejar adecuadamente H. pylori. En una búsqueda en PAMED, nomás diciendo ese término MESH, que es el Grupo Europeo de Registro de H. pylori, cuando hicimos la búsqueda hace un mes había 21 artículos de alto impacto y como 15 artículos en prensa de alto impacto. ¿Dónde se refleja eso en la práctica diaria? Se refleja en que este estudio, hecho en Europa y es el que nosotros queremos hacer en Colombia, con un diseño estructural que mapee todo Colombia, igual que lo hacen ellos en muchos países de Europa, se ha encontrado que en más de mil pacientes naif, la utilización de amoxicilina más claritro más bismuto más IVP por 14 días dio eficacia del 90%. Un estudio del mundo real de esta naturaleza, al igual que los estudios del mundo real de enfermedad inflamatoria intestinal, que han dado una vuelta tremenda a los ensayos clínicos, da una información superior a cualquier ensayo clínico. Y este estudio recientemente publicado por ellos, ha encontrado que en España, por ejemplo, y otros países donde hay bastantes muestras para este estudio internacional, con un análisis por intención de tratar, una respuesta óptima de 90% o más, se logró utilizando tripe terapia con moxifloxacina o cuadripe terapia con levo más bismuto. Este estudio refrende el concepto que la levo floxacina con bismuto y amoxicilina da un rendimiento espectacular. Y esto lo que se traduce en la vida cotidiana es esta importantísima conferencia de consenso de España, en la cual pueden decir sin problemas que en ese país primera línea es una cosa muy sencilla, segunda línea, tercera línea, cuarta línea. Esto es lo que nosotros pensamos y le hemos comentado al doctor Fabián Juliao que hoy día hay aquí líderes con suficiente capacitación para hacer estudios nacionales en los cuales del mundo real van a proveer información hacia el futuro para bajar a estos pacientes. Existen errores en la erradicación de H. pylori. Utilizar terapia triple ineficaz. Prescribir tratamiento por 7 a 10 días. Son 14 días. A menos que se demuestre en un estudio nacional que 10 días son suficientes. El propósito de 14 días es que H. pylori tiene varios nichos de crecimiento y con 14 días, al igual que la tuberculosis, varios meses, se llega con el antibiótico a los varios nichos de crecimiento. No se puede repetir antibióticos que ya fracasaron. Hay que verificar la erradicación de acuerdo a los estándares. Si va a usar una prueba debe suspenderse el IBP y los antibióticos, de lo contrario debe dar un falso negativo. Dosis bajas de antibiótico, de IBP, está proscrito, son dosis altas para que el antibiótico actúe mejor y H. pylori se replique. Y algo importantísimo, hay que explicar al paciente la importancia del cumplimiento. Yo al respecto tengo varios videos. Le digo a un residente mío, R1, R2, R3, un doc, un postdoc, le explique que tiene el icobacter. Le voy a contar lo que está en mis videos. Le dice, usted tiene la bacteria, ¿listo? ¿Se va a tomar el antibiótico bueno? Le digo, ahora usted me filma a mí. Señor, tiene la bacteria licobacter. Esa bacteria puede dar cáncer, 1 a 3% de los infectados. Puede dar úlceras, puede dar tal cosa. Cuando el paciente toma el remedio, le puede dar diarrea, le puede dar vómito. Es posible que se requiera más de un tratamiento. Quiero contarle que 25% de la gente, si el médico no tiene el dato en la cabeza, no lo puede contar. Cuando un estudiante mío dice, o sea, le quito un punto, porque un médico gomelo es horrible. Y si no tiene el dato, no lo puede enseñar. Le dice, o sea, igual, no, vete de aquí, no es aquí, no es aquí. Ves a otro lado. Aquí no es, aquí es así, con cifras. 25% tienen efectos adversos, pero aterrese, señora, aterrese, señor. Menos del 1% lo suspende por efectos colaterales. Lo que sí le puedo decir es que si se erradica, hacia el futuro usted tendrá menos consecuencias. ¿Está usted de acuerdo en que se lo erradiquemos? Sí, doctor, dicen todos. Mensajes para la casa, que quiero que no olviden de mi charla, son estos. La mejor estrategia para prevenir de manera primaria cáncer gástrico a nivel mundial es erradicar H. pylori. Eliminación H. pylori restaura la microbiota del tracto gastrointestinal. Idealmente deben disponerse de pruebas moleculares, pre-tratamiento o en el curso del tratamiento si algo falla. Los meta-análisis no permiten tomar decisiones en un país individual, porque ese país tiene condiciones sociales, geográficas, farmacogenómicas y resistencias diferentes al meta-análisis. A menos que en ese meta-análisis haya muchos trabajos de ese país metidos ahí. Se requieren estudios nacionales del mundo real. Y quiero invitar aquí a la Sociedad de Gastroenterología que a partir de ya debemos implementar los estudios del mundo real nacionales para testear todas las regiones de Colombia. Entonces, estos errores hay que evitarlos. Y quiero decirles que hasta hoy, hasta hace media hora que meten PAMED, ningún helicobacter es bueno a nivel mundial. Muchas gracias. Muy amables.